Contribal 3D Había una vez dos Contribals estaban entre un laberinto de lápidas, nichos y panteones. Uno era joven y el otro veterano. El de más edad miró hacia los lados, como quien está por revelar un secreto. Le preguntó finalmente el veterano sin dejar de mirar hacia todos lados, aunque el cementerio estaba vacío. Le contestó el joven creyendo que esa era la respuesta correcta. Música Esto último el viejo le dijo susurrando. El joven, que se llamaba Venezuela, no supo qué decir porque no sabía qué creer. El veterano, Colombia, lo miró de reojo y lleno de suspicacia, como intentando adivinar lo que pensaba. Después le dijo que siguiera acabando y los dos continuaron agrandando una fosa. Venezuela concluyó que Colombia solo quería causarle terror para que renunciara. Le habían contado que Colombia no quería compañeros y que de una forma u otra siempre se terminaba librando de los nuevos. Él necesitaba ese trabajo, y no iba a dejar que lo asustara así nomás, aunque en cuanto pudiera iba a tomar otro. Eran enterradores y vigilantes, y esto último era, simplemente vivir en una pequeña casa que había en el mismo cementerio. Enterraban allí a la gente de una ciudad cercana que era pequeña, por eso podía pasar varios días sin entierros. En ese aspecto el trabajo era liviano. Lo feo era pasar la noche allí. El cuarto de Venezuela tenía una ventana que daba justo a la necrópolis y aquella vista era horrible. De noche siempre andaba alguna lechuza lanzando chistidos, y en los momentos de silencio este podía resultar más aterrador todavía. Pero como las noches fueron pasando sin ningún incidente se fue acostumbrando. Una noche lo despertó un ruido. ¿Qué era? Parecía un ronquido pero no venía del cuarto de Colombia. Era de la ventana. La ventana solo tenía un vidrio, y la figura que había del otro lado se recortaba perfectamente en ella. Aquella figura tenía una redondez extrema, y se movía con lentitud intentando mirar hacia adentro. Venezuela se asustó y fue hasta el cuarto de Colombia, lo despertó sacudiéndolo y le susurró. Esas palabras tuvieron un efecto increíble en Colombia. Se levantó tan rápido que casi lo volteó, fue hasta donde guardaban las herramientas, y regresó con dos balas de cavar. El zombi seguía allí. Colombia abrió la puerta y sin vacilar un momento arremetió contra el muerto viviente. Le voló la tapa de los sesos del primer palazo y aquel cuervo decrépito cayó inerte. Venezuela solo se había asomado a la puerta y temblaba aferrado a la pala. Colombia por un momento quedó en guardia, y mirando alrededor. Luego volvió al lugar de las herramientas, para buscar una soga para arrastrar aquello y al pasar le dijo a Venezuela. Mientras devolvían a la tierra aquel cuerpo Venezuela, le dijo que después iba a renunciar. Colombia ya se lo esperaba y le hizo jurar, que nunca le iba a contar a nadie lo que pasaba allí. Además le aseguró que si lo hacía, nadie le iba a creer y hasta podría pasar por loco. Venezuela no tenía intención de contar aquello ni de volver a pisar aquel lugar, por eso no solo renunció, hasta se mudó de ciudad. Colombia, de nuevo solo, cuando oscureció encendió una vela en su cuarto. Antes de acostarse sacó un cajón de madera que escondía bajo la cama y lo abrió. Dentro del cajón había todo tipo de joyas, y por un rato las revolvió con la mano mirándolas con codicia. Eso fue, lo último que dijo Colombia. No, 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 no Gracias por ver el video.